COVID ha sumado un nuevo positivo en las últimas 24 horas y con este dato, en los siete días previos, se han confirmado cinco contagios, que son 18 en las dos semanas anteriores. El número de fallecidos se mantiene en 20 y la tasa de incidencia vuelve a descender hasta los 79,4 casos. En cuanto al Distrito Sanitario del Guadalhorce, se suman 11 nuevos casos desde ayer. Los detectados en una semana son 81 y 171 durante la quincena. Los fallecimientos se elevan a 147. La incidencia del virus por cada 100.000 habitantes baja en la comarca a 109,4.